Que bueno, yo tengo el propósito por el cual yo canto, digamos el más grande, y es el de comunicar muy profundamente a cada uno de ustedes y posiblemente a muchos y millones en el mundo, mensajes especiales, estados emocionales, mentales y espirituales muy específicos. Y dentro de ese propósito está otro, y es el de traer la mejor música del mundo a México, y la de llevar la mejor música de México al mundo. Ese es uno de los propósitos así más y más grandes, y por eso es que hice estas cuatro producciones, yo misma produje mis discos, el disco primero que hice se llamó Martín y Azul y Flores en el Aire. Flores en el Aire porque para mí eso es la música, Flores en el Aire. Martín y Azul porque es la parte más internacional donde hay música de varios países, Flores en el Aire está más música mexicana. Después salió el nuevo disco, que se llama El Mundo en mi Voz, y así es como se llama el tour, que estoy en este momento en centros comerciales, y tuve la oportunidad de cantar en Bellas Artes hace seis meses, fue la experiencia más increíble. ¿Qué? ¿Quieres saber algo muy chistoso? ¿Qué es lo más chistoso que me ha pasado en mi carrera? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo cual entonces? Bueno, pues estaba yo en Bellas Artes y llegué antes, ¿no? Y estaba el ingeniero de audio ahí esperando a que pues yo con mi vestido y mis cosas, ¿no? Entonces yo abro la puerta y llego mucho antes y veo, wow, ¿no? La sala increíble. Yo nada más le hacía, muu, y salía, muu, 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 una acústica impresionante. Y dije, no, pues aquí no necesito ni micrófono ni nada. Yo estaba tan emocionada de verdad. Y llego y me ve de frente el ingeniero. Y lo primero que me dice es, maestra. Y yo, ah, era mí. Se los juro por mi vida que yo dije, ¿alguien llegó? Alguien que es una maestra, ¿no? Y no, resulta que ahí a todos les dicen maestra. Porque se supone que quien cantara y pues tuvo una gran educación y mínimo salió de ahí. Y si supieran que yo aprendí a cantar en el baño. Pero, se los juro. Pero bueno, fue una expresión muy chistosa. Yo creo que me he reído en mí misma. Y me han pasado más cosas, pero se las platico más adelante. Felicidades, maestra. No, ahora sí, soy yo. Muchas gracias. Bueno, pues voy a seguir con esta canción. Espero que les guste. ¡Sola mío! ¡Sola mío! ¡Sola mío! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta es la canción en latín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!